y voy a compartir la pantalla el código que hemos visto ah, este no era el código este es el archivo binario y por eso parece así elegible es el punto C el archivo de fuente nosotros estábamos viendo una función que era para descartar un no y teníamos un problema que si nosotros ejecutamos este código por aquí descartamos el 8 si ustedes se acuerdan bien digamos un poco el código que es estable teníamos un segmentation fault el segmentation fault se debe no es tan difícil de ubicar pero quiero que antes nos situemos un poco y voy a permitir escribir si ustedes se fijan ¿cuál es el árbol que estamos haciendo con este con este código que es bien manual digamos estamos haciendo el árbol que es un 5 que es el primer elemento que ingresamos luego el 3 luego el 8 luego el 2 luego el 4 el 6 el 9 y el 1 y acá estamos aquí estamos ejecutando queremos borrar este 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 nodo de acá ¿sí? la función se llama y y vamos viendo lo que hace ¿ok? entonces nosotros llamamos eh llamamos la función con este puntero que es el puntero árbol ¿cierto? árbol originalmente está apuntando al 5 y queremos descartar el 8 por lo tanto lo primero que hace esto es empezar a borrar o sea empezar a buscar ¿es nulo? el no no, no es nulo porque apunta al 5 luego pregunta ¿valor? que es 8 ¿es menor que clave? la clave es 5 el valor es mayor por lo tanto eh esto no se cumple es un else se va por la derecha pregunta si valor es mayor que nodo clave ¿es mayor? sí por lo tanto eh ahora lo llama se llama la función de nuevo con ese puntero ¿sí? esta es la primera llamada esta es la segunda llamada esto sería esto sería entonces eh el valor de la variable que no puntero ¿sí? ya eh entonces se va por la derecha y aquí el valor que va a descartar es 8 así se llama entonces la segunda llamada es este puntero aquí coma 8 ¿sí? entonces entra en la segunda llamada eh eh no es nulo aquí pregunta eh es menor no no es menor sino entonces es mayor tampoco es mayor entonces está aquí encontramos el valor ¿cierto? eh pregunta el de la izquierda y el de la derecha eh son distintos de nulo eso es lo que pregunta aquí en esta frase es decir tiene dos hijos la respuesta es verdadera entra aquí y luego dice aquí temp busca eh iterativo el mínimo ¿sí? pregunta esto está bien yo tengo una duda porque si lo hiciéramos con la rama izquierda por ejemplo quisiéramos quitar el 3 no debería ser penado right pues sí no pues esto no debería ser penado right aquí debería ser penado nomás chico aquí hay un error ¿cierto? entonces esto es lo primero que tenemos que cambiar quiere hacer busca el mismo mínimo donde está porque en la segunda llamada ya estamos aquí aquí por lo tanto aquí hay que buscar el mínimo irse por la izquierda ¿cierto? eh ¿está bien? sí sí porque nos fuimos por la izquierda y si no nos habríamos ido por la derecha o sea no 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 hay nada que hacer así que este este debe ser penado aquí hay parecer hay un problema voy a anotar el apunte aquí ya entonces temp busca el mínimo y el mínimo descendiente si eso está bien hecho el puntero temp queda apuntando aquí ¿sí? ya entonces a penado clave le asigna temp punto clave por lo tanto lo que hace aquí es que aquí copia el 6 encima ¿cierto? y después se llama se llama denosis o descarte para eliminar ese 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 nodo que está ahí y aquí también parece que está mal pero no debiera ser penado o rey debiera ser penado o no ¿cierto? ¿están de acuerdo conmigo o no? yo creo que sí ¿dónde está penado o aquí? en 8 ¿no? en 8 exactamente está en 8 acá por lo tanto eh así que debería ser correcto dice Nicolás por el chat voy a poner el chat no lo veo yo ignoro los comentarios de eh porque así solo se iba a la derecha así exacto entonces quitamos este este ray y eliminamos ojo que aquí hay algo que no me gusta ¿cuál es el problema que tiene esto? es que si yo tengo penado acá y lo mando con ten punto clave y yo hice esto ya hice esto quiere decir que aquí está el 6 y yo quiero borrar el 6 y voy a borrar el que está acá este nuevo 6 entonces tengo 6 y 6 entonces este no debiera ser eh eh penado este debiera ser eh ¿qué debiera ser este? debiera ser temp ¿cierto? debiera hacerse la tercera llamada aquí ahí sería con temp 6 ¿cierto? ¿están de acuerdo? ¿de qué cosa de qué cosa de qué cosa ¿verdad? que la tercera llamada esta llamada que está acá que se llama simula función debiera hacerse con temp y temp clave hacerse con el 6 sí claro porque ahí estaría revisando si que tiene maíjopo ¿no? claro que aquí en el fondo aquí vamos a borrar el que va a reemplazar el nodo que tiene 2 ¿cierto? entonces la pregunta el el resultado de esa de esa llamada tiene que ser eh el resultado de esa llamada tiene que ser ¿qué? porque aquí lo está pegando a P nodo write creo que estamos cambiando muchas cosas ya a ver déjeme arreglar un par de cosas luego le explico porque hay cosas que no que no que no me cuadran de repente estoy deshaciendo todos los los cambios que no no Gracias. Gracias. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Nos quedó en el nivel 1. O sea, primero que nada se acabó el problema que teníamos de Segmentation Fault. Eliminó 1. Entonces, en el nivel 0, aquí está el nodo 5. En el nivel 1, por un lado tenemos el 3. Y por otro lado, tenemos el 9. En el nivel 2, tenemos el 6. El 4. Aquí. El 2 también. Y el 1 en el nivel 3. En realidad, en vez de copiar el 6, porque no se estaba yendo por el subarbo al izquierdo, sino que se estaba yendo por el subarbo al derecho. Y ahí buscaba el mínimo del subarbo al derecho. Como tenía 2 aquí, se iba por la derecha y aquí buscaba el mínimo. Y el mínimo de la derecha en el 9, y ese es el que reemplazaba. Cambiemos para… Ahora, ¿por qué no funcionaba? ¿Por qué no funcionaba? ¿Qué es usted? Aquí tenemos una pregunta. Que no estaba. Aquí lo que preguntaba es si el hijo izquierdo del nodo era nulo, entonces decía hijo derecho o ninguno. Entonces, decía penódola significaba el asignar el right. Pero como el right de acá es nulo, aquí penódola queda como nulo. Entonces, cuando yo hacía la pregunta a nulo, yo no le puedo preguntar si tiene un componente, una estructura interna. No tiene estructura interna. Y aquí venía el segmentation for. Por lo tanto, al poner este else, evitábamos hacer esta pregunta. ¿Sí? Veamos si funciona esto sacando el nodo raíz. Si sacamos el nodo raíz, el 6 debiera ser el que reemplaza al 5, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Nos queda en el nivel 0, queda el 6. Luego, en el nivel 1 está el 3, a la izquierda el 6, y está el 8. Luego, no hay más nivel 1, ¿no? Luego, en el nivel 2 está el 2, ¿sí? El 2. Luego, el 4, el 4 está en el nivel 2 también. ¿Cuál está en el nivel 2? El 9. Y en el nivel 3 está el 2, el 1, ¿verdad? Así quedó. Lo que pregunta Nicolás, y para que el 4 fuera raíz, ¿tendría que recorrer el izquierdo nomás? Así es. Tendríamos que recorrer el izquierdo. Pero, no solo recorrer el izquierdo, además tendríamos que recorrer el izquierdo y buscar el máximo, no buscar el mínimo. ¿Cierto? Como ya teníamos la función de busca mínimo iterativo, utilizamos ese. Entonces, el código es difícil de entender, porque es recursivo, no es fácil de entender. De hecho, yo mismo me estaba aquí confundiendo. Es muy fácil confundirse. Por lo tanto, la mejor opción es jugar ustedes con esto y hacer ustedes sus propios códigos para entender lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces, esto no. Esto no es solo. Aquí pregunta, pregunta, y aquí dice, aquí lo encontramos. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, reemplazo con el menor subarbo al derecho. El menor subarbo del subarbo al derecho. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, me voy por el lado derecho. Y luego, todo con el lado derecho. El descarte también, etcétera. Y se lo asigno. Cuando se llama, se llama a sí mismo, de nuevo, y cuando encuentra el menor subarbo al derecho, que tiene que ser un... Un... Por ejemplo, si aquí hubiese un 7... Este es una mejor prueba para reemplazar el 5. Debiera ser un 6. Debiera ser un... Un, 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 un... El 6 el que reemplaza al 5 todavía. ¿Cierto? Pero el 7 debiera quedar un nivel más arriba. Eh... Se ha multiplicado el 6 del 8. ¿Cierto? Entonces, eso es muy fácil probarlo, creo yo. Basta con modificar esto en el orden de entrada. Fíjense ustedes que una de las características de nuestra función que creamos para armar el árbol es que el primer nodo que nosotros ingresamos siempre es el nodo raíz. Y eso puede ser un problema si uno quiere cambiarlo. Entonces, supongamos este, 7. Si ponemos el 7 ahí, este debiera estar puesto como está el árbol acá, cierto, 7. Y cuando nosotros querramos borrar el 5, el 6 debiera reemplazar el 5 y el 7 debiera quererlazado con el 8. Veamos si eso ocurre, efectivamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, como sugerencia, como estas cosas son difíciles de entender, pongan los casos más complejos para probar sus códigos, si efectivamente funciona. No basta que corran con el ejemplo que a ustedes se les ocurrió y con el que programan. A, tenemos un problema, claro. El problema es que definimos un tamaño y un arreglo y luego aumentamos el tamaño del arreglo. Cuando son 9 elementos en vez de 8. Ahora sí. Compila, ejecutamos. Y veamos qué pasa. Entonces, en el nivel 0 tenemos el 6. Bien. En el nivel 1 tenemos el 7. En el nivel 1 tenemos el 8. Hasta ahí todo bien. Luego en el nivel 2 tenemos el 2. El 4. El 4. El 7. El 7. El 8. No está en el nivel 1. El 7, después el 9. Y en el nivel... Y no tenemos en el nivel 3 el 1. Algo va a hacer aquí. A ver. Nivel 2, 1, 2. No hay ninguno en el nivel 3. Y no está el 1. ¿Por qué? Ah, ¿saben por qué? Porque no lo insertamos. ¿Y saben por qué no lo insertamos, no? ¿Lo borró? No, no lo borró. No lo insertó. ¿Por el 4 o no? ¿Por qué? Por el 4. Porque el 4 no llega a 9. O sea, no llega a 8. Llega a 7. O sea, porque como lo hicimos a mano... A ver. ¿Dónde está el 4? Aquí. 8. Llega a 7. No lo insertamos. Pero no debiera el problema. Ahí hay un número. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, si revisamos en el nivel 0 hasta el 6. En el nivel 1 está el 3 y el 8. En el nivel 2 está el 2, el 4, el 7 y el 9. Y en el nivel 1, en el nivel 3, perdón, está el 1. Funciona. Si queremos hacerlo para el otro lado, tenemos que modificar la función. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Con esta función, en realidad, podemos borrar la raíz, podemos borrar cualquier nodo. Así que la pueden probar, pueden jugar más, pero es recursiva. Y queda la pregunta, ¿se podrá hacer esto? ¿De forma iterativa? La respuesta es sí. Pero, perdón. Pero, tiene su sutileza. En el, ¿cómo se llama? En el uso de puntero. Veámoslo. ¿Qué cosa demanda esto? Un suegito. Entonces, en el descarte iterativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que almacenar la trayectoria de descenso. A medida que vamos bajando en el arco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vamos a tener aquí, un puntero P, un puntero al nodo. Y aquí, tenemos nuestro nodo. Por lo tanto, aquí tenemos dos punteros dentro de ese nodo, ¿cierto? Este puntero apunta al árbol izquierdo. Lo voy a poner aquí, al subárbol izquierdo, ¿cierto? Y este puntero apunta al subárbol derecho. ¿Sí? Y si yo tengo P, que es un puntero a P nodo, digamos, esto que está acá es asterisco P, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? El chat, a lo mejor alguien responde al chat. ¿Puedo repetirlo? Sí. Gracias, Nicolás, porque uno habla muy rápido. Este puntero P es un puntero que apunta a nuestro puntero P nodo, ¿cierto? Y este puntero P nodo apunta al nodo. Cualquiera sea este. En particular, podría ser a la raíz. Podría no serlo. Cualquier nodo del árbol, ¿sí? Por lo tanto, asterisco P, apunta al nodo, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Súper. Entonces, esto se define así. Se define como nodo, un puntero doble, ¿cierto? P, y yo para dejarlo apuntando, a P nodo, tengo que explicar esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Súper. Pero fíjense aquí que la cosa se pone más sutil. Yo tengo ya aquí mi puntero P nodo. Tengo mi nodo. Aquí tengo, y cada nodo tiene su puntero a la izquierda y a la derecha. ¿Cierto? Tengo esto de acá. Y luego tengo, este apunta al izquierdo y este apunta al derecho. ¿Qué pasa si, en vez de apuntar, como está aquí, al nodo en cuestión, quiero apuntar a este puntero? ¿Se fijan? Si ya lo hice aquí así, lo puedo hacer, este puntero que está acá es del mismo tipo de este, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría aquí, si a este, que se le llama right, entonces yo podría tener aquí mi puntero asterisco punto P, aquí así, ¿cierto? Ah, no asterisco, un puntero P, aquí. Y este P sería ampersand, asterisco P, hay un problemillo ahí con muchos P, ¿cómo le llamamos a este? ¿Llámale P1? P1, si no le importa, P1, entonces P1, right. ¿Sí? Este de aquí es asterisco P1, este de acá es P1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué tenía que ser el ampersand? Me pregunta Nicolás. Nicolás creo que es quien pregunta, ¿no? Sí. El ampersand porque si yo tengo P1, asterisco P1, right, es este puntero de acá, apunta aquí. ¿Sí? Pero yo no lo quiero dejar apuntando ahí, yo lo quiero dejar apuntando acá. Entonces, para hacer eso, esto me encheca la dirección de memoria de este puntero, y la dirección de memoria de este puntero la almaceno en P, y eso quiere decir que apunta a este puntito de aquí. ¿Se ve? ¿Se ve? Piénselo en términos más, esto es un poquito más revuelto porque estamos asignando dentro de un puntero la dirección de memoria de otro puntero. ¿Sí? Por eso es un puntero doble. Eso ya lo hemos hecho con argumentos por referencia. Pero ahora, estamos con, no con eso, sino porque queremos manipular esta parte. Muy bien. Veamos, veamos entonces el código. Veamos el código. Volvemos a nuestro programa. Vamos a declarar el prototipo de la función al principio para no tener que hacerlo todo de nuevo. Y va a ser descarte iterativo. Nodo. Esto es un puntero nodo. Y luego un valor que queremos descartar. De la misma manera que funciona. Ah, pero esto no lo necesitamos porque el prototipo siempre se me olvida. Lo siento. ¿Sí? Y luego venimos acá abajo y vamos a implementar la función. Vale. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es definir nuestro nodo, o sea, nuestro puntero doble, P, que es, toma, que apunta a P no. Y también otro, que va a ser uno temporal, y que de momento no apunta a ninguna parte. Y esto, dado que es iterativo, lo tenemos que hacer un bucle, que asterisco P sea distinto de nulo. Y vamos estirando, y nos vamos moviendo. Entonces, lo primero que preguntamos es if asterisco P, dado que un puntero doble, ¿cierto? asterisco P es lo mismo que P no. Sí. Y clave clave es menor que valor. Entonces, P y aquí nos vamos por el lado, si es menor, la clave es menor que valor, entonces no tenemos que ir por el lado, por el árbol izquierdo, ¿cierto? Perdón, derecho, por el árbol derecho. Y eso lo hacemos con este truquillo. Ahora, lo que estamos haciendo es que teníamos nuestro, teníamos nuestro puntero aquí a nodo, con su puntero, a cada uno con su puntero, a izquierda y a derecha, acá, acá, así, se ve white. Entonces, originalmente, P apunta aquí, y si nos vamos acá, entonces ahora P apunta aquí. No sé, perdón. No sé qué dice. Algo pasa. Un momento. Sí. Me apreté un botón que no debía mirar, porque asterisco P apunta al al white, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo en esta línea de aquí. Sí. Preguntamos ahora lo contrario. No exactamente lo contrario, pero lo lo contrario, no lo complementario. ¿Cómo se diría eso? Si la clave es mayor ahora. Mayor. ¿Dónde está? ¿Qué valor? Y si eso es así, si eso es así, entonces nos vamos por la izquierda. Muchas gracias. Ahí dice Bablor. Hay que quitarle la U. Muchas gracias. Gracias, gracias. Asterisco P. Asterisco P. Asterisco P. Asterisco P. Asterisco P. ¿Está bien? Left. Sí. Y en esos dos casos quiere decir cuando está aquí acá o bien cuando está acá se está moviendo. Nos estamos moviendo dentro del árbol. Pero si no es si esta esta condición no se cumple y a la vez esta tampoco quiere decir que hemos encontrado el valor. ¿Cierto? Bueno, y cuando es nulo no lo encontramos. Así que no es problema. Pero eso ya no entra al while cuando es nulo. Así que no es nuestro problema. Recuerden que aquí estamos iterando. Entonces este else aquí es cuando lo encontró. la línea de arriba estaba buscando entonces aquí pregunta lo primero que vamos a hacer es preguntar si si es así no se 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? En este if. ¿Qué estamos haciendo aquí? Preguntamos si es nulo a la izquierda, ¿cierto? Si es nulo a la izquierda... Estamos borrando el nodo, porque decimos dónde apunta aquí. Aquí lo encontró, asterisco.p apunta al nodo en cuestión, lo encontró. Lo encontró, quiere decir, pregunta si el hijo izquierdo es nulo. Si el hijo izquierdo es nulo, entonces se lo salta al derecho, cualquiera sea el derecho. Y borra el nodo en cuestión. Es decir, tenemos esta situación acá. Voy a borrar esto. No sé, no me hace caso esto. Ya, tenemos aquí asterisco.p. Tenemos nuestro nodo en cuestión. Me preguntan si el izquierdo es nulo, ¿cierto? Si el izquierdo es nulo, da lo mismo en lo que tenga en el derecho. Puede que en el derecho haya un subarro al derecho. Una cosa tremenda para abajo, o puede que no. Bueno, entonces, asterisco.p aquí. Y ojo, que está preguntando por este. Aquí, asterisco.p left es nulo. Entonces, lo que hace es que asterisco.p lo deja apuntando acá, ¿cierto? Y es temp aquí, y este lo borra. ¿Sí? Entonces, después... Tenemos que... Que pegarlo. Ya, sigamos. Y lo mismo al revés. Gracias. 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 Esto. Esto es simétrico a lo que hicimos anterior. pero ahora con el left y ya esto es la pregunta es si una de estas es verdadera que el p-left es nulo quiere decir que tiene o ningún hijo o hijo izquierdo perdón, derecho la otra pregunta es la contraria si esta es verdadera entonces si esta no se cumple es decir que tiene hijo el p-left no es nulo luego preguntamos si el hijo derecho es nulo si no se cumplen ninguna de estas quiere decir que tiene dos hijos entonces entonces el de acá este termina aquí y para entrar aquí bueno, else aquí hay una función que nos falta ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando borramos dos? ¿no? bueno no 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 Gracias. Nos falta una función que es eliminar la raíz. Gracias. 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 ¿Qué estoy haciendo? Además de tipear, callado. ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? ¿No? Intente seguir el paso, pero me lo perdí, dice Nicolás. ¿Alguien más? ¿Está con Nicolás? Llego al mejor de ti, pero después viendo la clase creo que puedo entender. O sea, en un horario más apropiado, ¿no? Después de almuerzo. Exacto. Sí, es horrible. Sí, estoy de acuerdo. Fíjese usted que tengo una función random. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ustedes? ¿Por qué creen que eso? Ay, right. No, aquí es left. ¿Por qué creen que tengo una función random? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo la función random? No, aquí. Ni idea. No cacho. ¿Alguna hipótesis? ¿Una conjetura? Lo que sea. No. Dice, para número aleatorio. Sí. Exactamente. Genera número aleatorio. ¿Y el módulo 2 qué quiere decir? Este es el porcentaje 2, el módulo 2. División entera. Súper. Tomás. Claro. Creo que puse un paréntesis de más. Sí, tengo uno de más. Ya. División entera. ¿Qué quiere decir? Genera un número aleatorio. Y si el número es par, me voy por la izquierda. ¿Sí? Y si he un par, me voy por el subárbol derecho. No, debería ser subárbol. Debería ser subárbol. Acá. Ya. Entonces, me voy por el subárbol izquierdo aquí. Left. Pero luego me muevo todo a la derecha. Es decir, estoy buscando el número más grande del subárbol izquierdo. Que es el candidato para reemplazar el nodo raíz. ¿Sí? Por otro lado, aleatoriamente, me puedo ir por el lado derecho. Subárbol derecho. Y aquí hago esto. El nodo right. ¿Cierto? Y, pero me voy todo a la izquierda. Aquí me equivoqué. Me voy todo a la izquierda del subárbol derecho. En la vez pasada hicimos una... Decidimos. Ah, nos vamos por el derecho y escogemos el menos. Listo. Aquí estamos haciéndolo iterativamente. Ah, cuando es cero. Y cuando... Sí, eso. Para verificar el par. No, porque... Ah, tienes razón. Tienes razón. Pongámosle igual. Si no, siempre va a ser positivo. Siempre va a ser. Aquí. Gracias, Tomás. Ya, ahora entonces... Ah, aquí creo que me faltó algo, ¿no? Entonces... P... No... Clave. Voy a hacer... Mesterisco.p Clave. Clave. Mi. If. Trico.p Left. Igual nulo. And then... sí no ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Vamos probando de a 1 entonces. La función, eh? No, 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 no. Partamos por ver si funciona el descarte raíz y para eso le damos el árbol y tenemos problemas con los paréntesis. Expected igual. Antigua de before token. Tanto, tanto. 95, 118, 147, 93. Creo que me comí un punto y coma. A ver. ¿Se fijan? Toda esa cantidad de errores por este punto y coma. Y me faltó otro punto y coma al final. En línea 169. Entonces, go to line, control underscore 169. Ahí. Aquí me faltó el punto y coma. ¿Se fijan? Control X, 10. Compiló. Ahora vamos a ver los segmentations fortes. No, funciona. Nuestro árbol era... Nivel 0, tenemos el 6. Aquí, este es nuestro árbol original, ¿cierto? Tenemos el nivel 5, tenemos el 6. Entonces, a ver. Tenemos el árbol original, lo vamos a poner aquí. 5. Luego tenemos el nivel 1, el 3 y el 8. Ya me lo sé de memoria esto. 8. Luego teníamos el 6. Luego el 7. Y luego acá el 9. El 9. Y luego, algo pasó. Perdí el... ¿Ustedes ven el dibujo que estaba haciendo? No, no se ve. Sí, yo lo perdí también. A ver, voy a hacer stop share y share again. Ahí. Yo voy a dibujar de nuevo. Ya. Entonces dijimos, era el 5, el 8, el 6, el 7, el 9, el 3, el 4, el 2 y el 1. Si ustedes se fijan, en el nivel 3 hay 2. El 7 y el 1. El 5 está en el nivel 0, etc. Ahí es nuestro árbol original. Ahora, una vez que hemos hecho el... ¿Cómo se llama? Hemos hecho el... Borrar la raíz, nos queda el 6 en el 0. En el nivel 1 está el 3. Y el 8. Luego en el nivel 2 está el 2. El 4. El 7. El 9. Y el 1. Que está en el nivel 3. Es decir, funciona. El código que elimina la raíz. Ahora, pongamos a prueba este del descarte iterativo. Unos. No. Unos. El 4. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. ¿Cuál borramos? ¿El 5 no? No, el 5 es como muy... Borremos otro, el 8 ¿O cuál? Borremos el 6 ¿Les parece? Ya, el 6 Porque si borramos el 8 Lo mismo que borrar la raíz, funcionó El 6 es diferente Así que veamos qué tal funciona Y... Ah no, es que lo compileo, ¿no? Sí Bien Tenemos el nivel 3, 2, 1 El 5 Bien Más 5 En el nivel 1 está el 3 El 8 En el nivel 2 está el 2, el 4 El 2, el 4 El 7 Y el 9 Y en el nivel 3 está el 1 Funciona Bien chicos, me tengo que ir Yo tenía que haberme ido hace 10 minutos Se me pasó la hora Me están esperando en otro compromiso Eh... Así que... Eh... No, no...